Sí, señores. De la nada. Cuando volví de la nada, caminando, al compás de esas manadas, llenas de acción, perdón y candón, llenas de energía que me coja de alegría. Ni acero, ni ñaey, ni ñaí y también la BQI, con autos y tres de sal, todos derramados por ahí, pobres, ricos y mendigos, con sus historias, apuestas y sus sueños concebidos. Padre de esta ciudad, por su nombre Jesús, el agenario vacío, mi gente. Somos todos inmigrantes. Somos todos inmigrantes. Somos todos inmigrantes. Padre de esta ciudad, por su nombre Jesús, el escenario vacío, mi gente. Niña, 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 la BQI, con autos y tres de sal, todos derramados por ahí, pobres, ricos y mendigos, con sus historias, apuestas y sus sueños concebidos. Vida de esta ciudad, por su nombre Jesús, el Powerful Lumia, elлектráfico de la Universidad 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 de Madrid. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.